¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? No, lo puedo evitar, acaríciame, nos entregamos y estamos juntos. Ah, es nuestro corazón y de repente me levanto y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, hagámoslo otra vez. Uh, ya jugué, gané, perdí, sigo apostando. No, lo pienso evitar, bailan los planetas por ahí, bailan dando vueltas hasta el fin. Y simplemente me levanto y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, hagámoslo otra vez. Me levanto y veo tu encanto, hagámoslo otra vez. Um, hum, hum, hum. ¡Gracias!